¿Se puede pesar mucho más, es decir, ver más números en la báscula y tener mucha menos grasa corporal? La respuesta es sí. Y a ese proceso se le llama recomposición corporal y es de lo que vamos a hablar hoy. Pero sobre todo vamos a empezar hablando de todos los componentes de nuestro peso corporal. Entonces, nuestro peso corporal se compone de varios compuestos dentro de nuestro organismo, entre esos la masa muscular, que todo el mundo conoce, la grasita corporal, por supuesto, la masa ósea, el agua corporal y otros compuestos o tejidos, que pueden ser minerales, tejido intersticial, etcétera, etcétera, que eso hace parte de nuestra composición corporal. ¿Qué influye nuestro peso? Nuestro peso corporal puede cambiar, fluctúa durante el día por muchísimas variables. Hay una cosa, hay una dinámica muy importante o algo que pasa muy frecuentemente, que la gente empieza a ver cambios en su ropa, es decir, la ropa les queda más ligera, se ven en el espejo y se ven diferentes, se ven como un poquito más con tono, más fit, pero la báscula les dice que está pesando un poco más. Entonces, eso genera una alarma y genera mucha frustración, porque dicen, pero es que yo estoy haciendo todo, estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, y no bajo de peso. Entonces, por eso ustedes han escuchado que muchas personas que nos dedicamos a este tema de la nutrición, del fitness, les decimos todo el tiempo, el peso no es un indicador, y no es un indicador porque el peso puede fluctuar por muchísimas variables, sobre todo en nosotras las mujeres, en nosotras las mujeres el peso fluctúa. Cinco antes de los días de nuestra menstruación, durante nuestra menstruación también nos subimos de peso, puede fluctuar también porque hayamos consumido una cantidad de proteína bastante alta, o hayamos consumido alimentos altos en sodio, también puede fluctuar porque hayamos comido o involucrado mucho más carbohidratos dentro de nuestra alimentación, sin necesariamente subir grasa corporal, entonces, es decir, cambiamos nuestra dieta y de pronto veníamos de comer muy bajo en carbohidratos, y empezamos a comer más alto en carbohidratos, también podemos retener agua por eso. Si acabamos de llegar de un viaje, también retenemos líquidos, si estamos deshidratados, si nos sobreentrenamos, también podemos llegar a pesar un poco más. Entonces, para evaluar el peso y la composición corporal, por ejemplo, nosotros idealmente tratamos de pesar o hacer los análisis de composición corporal que hacemos en nuestro consultorio a la misma hora para tener como una idea e idealmente que no sea durante el periodo o días antes del periodo para tener una visión un poquito más certera y más cercana a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona empieza un proceso de adelgazamiento y al mismo tiempo está desarrollando o está haciendo actividad física, la probabilidad de que el músculo se suba y la grasa corporal se baje al mismo tiempo es muy alta, puede pasar. Y en quién pasa más, en personas jóvenes, ¿de qué depende esto? De las hormonas, de la edad, del tipo de alimentación que lleven, es decir, hay estrategias nutricionales específicas para lograr esto, es decir, que se suba la masa muscular y se baja el porcentaje de grasa al mismo tiempo. Entonces, se logra, sí, sí se puede hacer y se logra con alimentación y con una estructura de alimentación muy estructurada porque hay unos organismos que son más difíciles de hacer este proceso, es decir, que suban masa muscular y bajen grasa corporal al mismo tiempo. Pero en otras personas, por su ambiente hormonal, es muy fácil que con la entrada al gimnasio, por ejemplo, con el desarrollo de actividad física, de musculación, de fuerza, hagan recomposición corporal. Es decir, desarrollen masa muscular y bajen grasa corporal. Lo que sí usualmente no pasa, o sea, cuando sí, nosotros podemos ver un incremento en el peso, que sí es grasa, cuando no hemos hecho nada de actividad física. No hemos hecho cero actividad física, es posible que podamos sospechar, pero si nosotros o cuando nosotros estamos en un proceso antiinflamatorio, es decir, hay algunas personas que también, porque están enfermas, porque tienen síndrome de intestino permeable, porque tienen alguna enfermedad inmunológica, su cuerpo está muy inflamado. Y al estar inflamado, también retiene líquidos y se ve más pesado. ¿Sí? Entonces, al empezar un proceso de alimentación saludable y de actividad física, se empieza a antiinflamar. Y esa antiinflamación hace que también el cuerpo se vea mucho mejor, mejor composición corporal y pierda peso, que va a perder casi que todo, agua. Pero si al mismo tiempo la persona desarrolló masa muscular, puede estar pesando un poco más. ¿Y por qué pasa esto? Este proceso es súper normal y es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Una persona puede verse muy bien o sentirse muy bien, ver resultados en el espejo, ver resultados en su ropa, pero en la báscula ver que está pesando más. ¿Y por qué pasa eso? Porque la densidad de la grasa y del músculo son súper diferentes. Más o menos un kilo de grasa es más o menos esto versus una proporción de músculo, que es un kilo de músculo, es más o menos una proporción pequeña. ¿Por qué? Porque la grasa y el músculo ocupan una densidad, ocupan un espacio diferente. La grasa ocupa entre el 15 y el 30% más de densidad que la masa muscular. Entonces cuando nosotros subimos en grasa se nos ve muchísimo más que cuando subimos en masa muscular. Igual si bajamos. Si bajamos en grasa se nos va a notar un poquito más que si bajamos en masa muscular. Entonces si nosotros estamos bajando un poquito en masa muscular y estamos subiendo el músculo, ese cambio puede hacer que nosotros incluso nos veamos igual en el espejo y estemos pesando más, pero resulta que es masa muscular. Por eso es que todo el tiempo nosotros, o bueno, yo les digo que el peso no es un gran indicador. Hay que lo ideal es hacerse un análisis de recomposición corporal con un equipo de alta tecnología de bioimpedancia o si uno tiene la oportunidad de hacerse un DEXA, sería maravilloso, pero los DEXA son demasiado costosos y hacer un seguimiento a puntas de DEXA es, o sea, la persona tiene que ser más o menos millonaria porque son carísimos cada examen. Pero los equipos de composición corporal son muy buenos, tan y tan body. Ahora hay de diferentes tecnologías que se basan en lo mismo, en la resistencia eléctrica, que son los equipos de bioimpedancia y con ellos uno puede identificar qué proporción del cuerpo es musculación y qué proporción de grasa para estar un poco más tranquilo en el proceso de salud que uno esté llevando, ya sea de adelgazamiento o de mejorar alguna condición de salud o ya sea deportivo. Entonces, porque uno puede hacer actividad física muy fuerte para bajar grasa corporal, pero resulta que lo que está quemando es masa muscular y eso no es tan óptimo. La masa muscular es de las cosas que nosotros debemos proteger desde la temprana edad para la etapa más adulta o la vejez. La masa muscular sirve de estructura para los huesos en nuestra etapa de la vejez. Entonces mucha gente dice, ay no, es que quiero quemar masa muscular para estar más ligero para correr en bicicleta. Para mí eso es un error porque estás poniendo en riesgo tu vejez y tu estructura ósea. La masa muscular nos protege de las caídas en nuestra etapa ya más adulta y nosotros deberíamos en las etapas jóvenes, es decir, antes de los 35, si estás por fuera de los 35 no te preocupes, todavía lo puedes hacer, cuidar muy bien la masa muscular y enfocarnos en eso. Además, la masa muscular es el quemador más eficiente y es lo único que acelera el metabolismo. Ni los batidos ni los test, nada. Acelera el metabolismo como la actividad física y el desarrollo de la masa muscular. Uno ve directamente en un equipo InBody, nosotros tenemos un equipo de bipedancia que es el InBody, pero en cualquiera la persona que sube masa muscular inmediatamente la tasa metabólica basal se eleva. Es decir, el metabolismo requiere más energía para gastar y tú siguiendo comiendo exactamente lo mismo vas a gastar más energía cuando aumentas la masa muscular. Entonces, con este video simplemente quería decirles que pueden estar tranquilos o tranquilas de que si ustedes ven resultados en el espejo y en su cuerpo, en su ropa, no hay por qué alarmarse. Por eso nosotros en nuestro consultorio tomamos medidas a nuestros pacientes para verificar que la recomposición corporal se esté dando o verificar cómo va el avance del proceso. Las medidas también te van a decir mucho, pero no te alarmes. Si tú estás viendo resultados, seguramente es porque tu composición corporal está cambiando o está mejorando. Y también evalúa todos estos factores que pueden afectar el peso, la retención de líquidos, porque eso también juega un papel importante en tu composición corporal, que no estés antes de tu periodo, que no hayas comido muy salado, muy alto en proteína, que haya alterado los líquidos de tu cuerpo y estés reteniendo masa muscular. Yo espero que les haya quedado claro y bueno, ahí seguimos en contacto. Bonito día. Chao, chao.